Honestamente, los deportes de combate sí, en cuanto al aspecto nutricional, sí son los que implican más exigencia. ¿Por qué? Por la parte del peso. El pesaje. Sí, porque yo le puedo poner la dieta a cualquier deportista, ¿no? Pero aquí lo que cambia en los deportes de combate es que ocupas un peso. O sea, se pacta un peso para pelear. Si no haces ese peso, pues no peleas. Entonces, aquí hay varias cosas que hacer. A ver, digamos que el peleador pesa actualmente, no sé, 70 kilos y va a pelear en 65, por ejemplo. O sea, ya estamos hablando que son 5 kilos que tienen que bajar. Si no los baja, no pelea. Tengo que ver cuánto tiempo tiene para bajar. A lo mejor la pelea va a ser en un mes, a lo mejor va a ser en dos meses, a lo mejor va a ser en tres semanas. Mientras menos tiempo tenga para el pesaje, pues más estricta va a ser la dieta. Pues entonces mayor descompensación puede haber. Entonces hay que cuidar de que la dieta sea acorde a que pueda bajar de peso mi deportista sin sacrificar tanto rendimiento deportivo. Y eso es complicado. Y aparte hay algo que se llama carga de glucógeno, que es en cuanto se da el pesaje, se reponen todos los carbohidratos para que tenga mayor energía el día de la pelea. Y en ese caso, como es solamente un día el que dispongo, es algo complicado porque tiene que ser como que vas a comer esto, esto, esto y ya. O sea, sí exige mayor trabajo. O sea, los deportes que combate honestamente son mis deportes favoritos. O sea, sí me gusta mucho cuando trato a un deportista de combate. Pero sí es el que es lo más complicado, honestamente. Sí, sí, imagino. También está esto de la deshidratación. No sé si eso sea parte de lo que me acabas de decir o es otra cosa. Sí, la deshidratación es algo de lo que se da más comúnmente en los deportes de combate. Sobre todo cuando no llevan un control nutricional. Para el peso se deshidratan. O sea, si tienen que dar tres kilos, pues pierden tres litros de agua y son tres kilos. O sea, se están deshidratando. Pues eso puede ser muy peligroso, honestamente. Y mientras más te deshidrates, pues más riesgo para la salud va a llevar, ¿no? Ok. Entonces, a veces llega el deportista de combate, miro que tiene tantos kilos extras y miro que la pelea ya va a ser en un mes. Y sí le tengo que ser muy sincero. O sea, oye, ¿sabes qué? La neta, no creo factible bajarte el peso con la pura dieta porque falta muy poquito tiempo y tienes muchos kilos arriba. Seguramente te vas a tener que deshidratar. Y es algo que nunca se... La deshidratada es algo que no se busca hacer. Siempre. Es un recurso de último momento. Debe ser así. Lamentablemente, plural, lo toman como el primer recurso los deportistas, ¿no? Pero debe ser el último. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué conlleva el daño físico o la cuestión de rendimiento? ¿Qué es lo que afecta más? Número uno, para deshidratarte, ¿qué tienes que hacer? Estás corriendo con unas chamarras, un hule, te metes a saunas, haces mucho ejercicio. O sea, eso ya genera fatiga. O sea, ya vas a llegar más cansado el día de la pelea. El otro, si te deshidratas demasiado, puede ser muy peligroso en cuanto a la salud. O sea, puede haber una descompensación y puede ser que sea más fácil que el deportista sufra un daño severo durante la pelea. ¿Un daño severo reflejado en...? En desmayos, en derrame cerebral, de que el cerebro golpea contra las paredes del cráneo. O sea, hay muchos riesgos, pues. Ok. No sé si has visto videos de personas que están dando el peso y que a penitas lo dan y lo llevan como que entre varios cargándolo que ni siquiera pueden estar parados. Pues, o sea, es muy peligroso. Infarto puede ocurrir. O sea, sí, sí es muy... Es bastante peligroso. Entonces, siempre se busca que no se deshidraten. Entonces, te digo, cuando vienen con un peso muy arriba y que sé que con la paredeta no voy a poderle bajar el peso. Así les doy muy honesto. O sea, oye, no te voy a poder bajar el peso. Seguramente te deshidratas, pero lo que se va a buscar es que te deshidraten lo menos posible. Lo menos. ¿Para qué? Para que pueda rendir mejor ese día de la pelea. Pero todavía está la vieja escuela de que piensan que todo lo quieren bajar de agua. O sea, todo. Y no, o sea, eso está... ¿Cómo sería una bajada correcta? Por ejemplo, tú vas quitando elementos o vas jugando con ello. O sea, ¿cómo dices tú? Mira, de aquí tú necesitas esto, esto, esto. Y yo para poder bajarte de peso necesito estarte monitoreando, quitándote aquí, poniéndote allá. ¿Cómo vas midiendo eso? Mira, eso con las misiones antropométricas. Sí, empezar. Sí. Este, llega el paciente, le consulta, ya me dice, va a dar la pelea, va a ser en tantos días. Saco las cuantas semanas que dan. Ok. Lo ideal es que él esté bajando entre medio kilo y un kilo por semana. Sería lo ideal. Ok. Y ese kilo sería de músculo en ese caso, si es una planta. En general, se busca que la gran parte del peso que se pierda sea de grasa. Cuando son deportistas, sobre todo alto rendimiento, y que están en un deporte de combate, a veces la grasa tiene muy poco porcentaje de grasa. Entonces, sí va a perder algo de masa muscular. Pero se va poniendo la dieta de un modo en que se va bajando calorías poco a poco, pero sin que se comprometa el rendimiento. O sea, que el deportista pueda seguir entrenando con las mismas cargas de entrenamiento sin que se vea afectado. De la otra manera, si son muchos kilos los que están arriba y queda poco tiempo para la pelea, la dieta va a ser muy restrictiva. Entonces, el paciente va a tener... Va a afectar el rendimiento. Va a afectar el rendimiento. Número uno, va a afectar el rendimiento. El otro va a tener mucha ansiedad, va a tener mucha hambre, va a andar de malas. O sea... Sí. Pues somos humanos, ¿no? Sí, sí. No, sí, no. Sí, no. Ahorita que mencionas eso de que tu cerebro puede golpear con la parte del cráneo, o sea, como... Contexto. Por ejemplo, el boxeo. El boxeo, la gran mayoría de los golpes es donde van a la cabeza. Sí. O sea, cada vez que golpeas el cerebro, pues está en el cráneo. Entonces, se sacude. Se sacude, se sacude. Si bajas mucha cantidad de agua en una deshidratación, ese líquido también puede bajar. Entonces, es mayor impacto que el que tiene el cerebro en el cráneo. Digamos que si fuera un colchón, no te doy cuenta. Sí. Entonces, ahí puede haber inflamación en ese aspecto y puede ser más peligroso. Te digo, es uno de los riesgos de deshidratación. Sí, sí. A lo mejor eso pasó con... No sé si fue el travieso, pero alguien que dejó muy mal a alguien. Que lo dejó, creo que en estado vegetal o algo así. A lo mejor... Ha habido muchos casos así de que el deportista queda en estado vegetal. O sea... Y por eso. Es una de las razones principales. Mayormente es por eso. Sí, o sea, la nutrición deportiva busca aumentar el rendimiento, pero también al final de cuentas, pues hay que cuidar la salud, pues. Claro. No mames. No, no, está peligroso. No, todos los boxeadores que estén viendo esto, después del episodio con el cochul. Sí, o sea... Chequen eso, por favor. Sí, los boxeadores, honestamente, a veces los tienen que terapiar mucho en la consulta porque traen la idea... O sea, traen la vieja escuela, pues. Sí. Y para quitar esos mitos, o sea, a veces cuesta trabajo. Sí, pues igual en los gimnasios yo creo que cualquier persona te puede dar un tip. Martín me decía que... O sea, él está en el gimnasio y él era instructor, pero nunca decía que era nutriólogo. Y de repente, pues, llegaba gente y le decía, oye, que me dijeron que comiera mucho ajo para sacar todo acá. Y el de qué, sacar qué, güey. Sí, o sea... Sí, o sea...